El principal problema es la inestabilidad que estamos en este momento viviendo. O sea, tenés problemas desde la provisión de materiales con la lógica de los corralones que al no tener precios de referencia desde sus productores nos pueden estar vendiendo material. O sea, es a cuenta gota el material que se está entregando o se entrega material sin precio. Es un problema la tasa financiera que es altísima. O sea, ninguna empresa, ninguna pyme puede aguantar tasas arriba del 100% como están hoy. Con lo cual la situación es muy delicada para las empresas constructoras y que ya veníamos con una caída que se pronunciaba en obra y se pronunciaba en caída de puestos laborales y esto va a acelerar más el proceso. El tema es si va a seguir o no va a seguir creciendo, va a ser cuánto se va a trasladar esto a los precios. Porque si los precios se acercan otra vez al valor del dólar, o sea, aumenta el índice inflacionario, que desgraciadamente ya todos los economistas están diciendo que por lo menos un punto o dos puntos puede alterar los próximos meses el índice que se estimaba, vamos a ver un dólar que quizás no sea tan alto como algunos estiman, pero que yo creo que puede llegar a crecer todavía. La situación al día de hoy conceba que las constructoras estén paralizadas. ¿Qué sucede con la obra pública? Hay dos aspectos. Un primer aspecto es el real que las obras se pueden estar paralizando en algunos casos porque no hay material, digamos. Y hay un segundo caso que creo que todos los ministros de Economía de todas las provincias, y eso incluye a la nuestra, están haciendo todo un recálculo de sus presupuestos, porque indudablemente saben que este golpe acelerado le aumenta sus costos de funcionamiento, indudablemente va a marcar una tendencia salarial, porque la mayoría de las provincias está atada al índice inflacionario en cuanto a actualizaciones casi automáticas, y siempre la primer variable que cualquier ministro de Economía toca, porque es automática, es la obra pública, es el freno en la obra pública. O sea que, digamos, si la obra pública estaba en un estado bajo, casi estable, esto la va a bajar, indudablemente. Es muy natural que prendan un freno en cualquier pensamiento de inversión, desde comprar una máquina a comprar un terreno o tomar mano de obra, esto hoy está paralizado directamente. Y vamos a ver el resultado final de esto cuando se produzca, porque hoy estamos realmente en una catarata que no sabemos dónde termina. Esperábamos, sí, que iba a haber un claro voto, digamos, favorable, digamos, hacia la oposición, pero no esperábamos que esto se repercutiera de tal manera en términos económicos. ¿Y ahora qué esperan? O sea, bueno, los constructores siempre somos positivistas, digamos. Creo que tenemos que esperar, es como una olla caliente que esté hirviendo una sopa que hay que dejarla descantar. Gracias.